Yo no sé si sea malandrín, pero me gusta lo bueno Me subo a mi carretón y una laja pa'l cerebro Así me enseñó mi papá cuando vivía allá en el cerro No me gusta ni el cristal, el perico mucho menos También me enseñó a portar con colitas de borrego Y no me gusta quemar, pues se me manchan los dedos Me paseo por Obedón, México y Guadalajara Los pinches rincos de Caen, mi compadre la pata Como que soy de la sierra, a mí no me importa nada Me voy a bullivariar con mi botella en la mano La hielera, cerveza, clay y esta bandona tronando Al mil por ciento me cae, me la paso cotorreando Versace es mi pantalón, la 100X mi tejana Los rines son 22 y de cuero mi chamarra El revolver 32, 45 mi escuadra Con una dama me voy, pelo largo y delgadita La mejor creación de Dios, son las mujeres bonitas Te besa y los dejo yo, voy a disfrutar la vida Ahí se quedó, viejo